Como comentaba ahorita que se ha ganado ese respeto, ha ido mejorando bastante. Es un equipo que cuenta con jugadores importantes, que independientemente de quién juega uno, yo creo que mantienen un estilo. Es un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta mantener un orden y busca el error del equipo contrario. Cuando va adelante en el marcador trata de cuidarlo bastante bien, de manejar el juego. Entonces va a ser importante eso, que nosotros no nos desesperemos, que sepamos llevar el ritmo de nosotros y tratar de desesperarlos poco a poco. Los goles van a caer, es cuestión de manejar la pelota y de jugar con su desesperación.